Haber traducido la Biblia para los pobres y ser el doctor que cura sin medicina hizo que San Jerónimo o Tatachombo se robara los corazones del Masaya y ser nombrado patrono de las fiestas más largas de Nicaragua. Bueno, como religioso tengo desde que mi padre me trajo aquí, que era de cuatro años, yo tengo 45 años y el grupo Peñeros Tradicionales tiene 19 años de haberse formado y desde entonces nosotros estamos trabajando siempre en fe, amor para cargar la imagen. Parte de la directiva de organizadores del grupo tradicionalista Peñeros Tradicionales de Masaya, aquí participando con fe, con verdadero amor, con verdadera espiritualidad, dedicado al doctor San Jerónimo, el que cura sin medicina. Cada 7 de octubre las familias le bailan al santo patrono San Jerónimo en agradecimiento de favores recibidos. Ah, le bailo a San Jerónimo porque esas son tradiciones de nosotros, mi familia, de todos los nicaragüenses, especialmente del pueblo de Masaya, que tenemos que estar siempre unidos para vivir en paz, en amor, en armonía y que seamos ejemplos de las otras personas que no nos quieren ver en paz y en armonía. La promesa que le estoy pagando, y siempre se la voy a pagar, con mi niña que saliera bien en todo. ¿Cuánto tiempo tendría que pagar así? 7 años, 7 años tengo que estarla recorriendo, estar bailándole. ¡Viva! Aquí las fiestas de San Jerónimo permanecen, quieran o no quieran, las fiestas de San Jerónimo son del pueblo, y aquí está el pueblo celebrando, mano a mano con el pueblo. ¡Que viva San Jerónimo! 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 porque mi hermano, siendo coordinador, dejó este grupo levantado. Entonces nosotros seguimos esta tradición que él, desde chiquito, él la continuó hasta donde la llegó, ya con su partida de él, porque él murió un primero de octubre. Y nosotros continuamos la tradición de él. Les informó desde el departamento de Masaya, Carla Sáenz Padilla, Multinoticias.